¿Qué es la escena de la batalla? Bueno, primero un saludito también a Ruido Hip Hop al Victoria Jam, gracias Severo, esa energía siempre única, pues que les cuento, yo inicié en este entorno hace 10 años involucrándome con las batallas de freestyle como organizadora, pero era como hasta ahí, después empecé a ser maestra de ceremonias, host directamente hace 5 años y hace 2 años lo hago más de manera profesional, a esto me dedico a ser host, hago freestyle, por respeto, hay que rapear, ya lo dice mi hermanito Naso, y proyectos que yo tengo son más organizativos, más el tema de la colectiva, tengo un colectivo de freestyle de mujeres que buscan impulsar a más mujeres dentro de la escena que se llama Rodmill, Molino Rojo. La de tela para cortar, mira, en este momento necesito que por favor nos entregues el arroba de tu Instagram, de tu YouTube y de todas las redes sociales donde te podemos contactar y saber de ti, porque vamos a ir de nuevo con el artista. Claro, claro que sí, blasfemia en todas las plataformas, con doble S, doble M, así me encuentran, y la buena para Radio Hip Hop, los amo, y Victoria Jam. That's it, homie, seguimos en la transmisión en vivo, la rebuena para todo lo que hace esta nena, y los actores que se están moviendo, seguimos transmitiendo desde Latino Power, yeah, right now. Radio Hip Hop.